El comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes confirmó que fueron autodefensas del municipio de Yurecuaro los asesinos del presidente municipal de Tanoato, Michoacán, Gustavo Garibay García. El líder del grupo de las autodefensas, Enrique Cervantes Salcedo, ordenó el crimen. Con 22 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, el Congreso de Michoacán reprobó la cuenta pública de la Hacienda Estatal 2012, primera del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, al encontrar irregularidades en cuanto al destino de 22.000 millones de pesos. Al no tener un ofrecimiento económico mayor al de 3.5 incremento salarial y 1.2 a prestaciones, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo está a llegar a mañana a huelga en las más de 200 dependencias del gobierno estatal, anunció el líder sindical Antonio Ferreira Piñón. El secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco, informó que debido a la huelga del SPUM, están en riesgo las reacreditaciones de diversos programas educativos, lo que afectará al 52% de la matrícula. Anunció también que se canceló la Expo Orienta 2014 y podría suceder lo mismo con el Tianguis de la Ciencia. De los 29 alcaldes perredistas, solo tres, los de Nuevo Urecho, Lázaro Cárdenas y Turicato, han aceptado firmar el convenio de mando unificado, el cual podría violar la autonomía municipal, indicó el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Carlos Paredes Correa. Tras la renovación de la dirigencia del PRD, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo reconoció a Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez por su compromiso para construir un acuerdo que le dé estabilidad, viabilidad y rumbo al partido declara el proceso electoral 2015 en una elección que tuvo la legitimidad necesaria. Más de un centenar de elementos de la Policía Federal realizaron labor social en apoyo de los habitantes de Apatzingán con atención médica y odontológica, entrega de despensas, vacunación a personas y mascotas y reparación de electrodomésticos, entre otras acciones.